Oh, 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 oh Dime si no es verdad, si no es verdad que tú me quieres solo piensa que voy a hacer sin tu querer sin tu amor sin tu vida Oh, cuántas noches lloré pensando en ti y en nuestro amor solo dime que vas a volver a mi querer a mi amor a mi vida Solo dime que vas a volver a mi querer a mi amor a mi vida Oh, oh, oh 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 Gracias.